Hola, mi nombre es Dave y bienvenidos a la versión nueva de Panamá Street Style, este programa de estilo no de moda 2016, nuestro primer programa. Y este año estamos mezclando un poquito más el tema de las fundaciones con el estilo, dándole un makeover completo a personas que sean ya beneficiadas por fundaciones o que trabajen día a día ayudando a otras personas. Y vamos a darle un cambio de look de ropa, de maquillaje, de peinado, y nuestro primer invitada a nuestro primer programa es Davey de Make-A-Wish, así que entremos. ¡Hola! Hola, Davey. Sí. Davey tocaya como yo, mi tocaya. Davey, te acabas de ganar un makeover. Somos de Panamá Street Style y te queremos regalar a ti un cambio de look, un cambio de look por tu trabajo que tú haces todos los días en esta fundación y te mereces algo tú hoy. Te vamos a hacer un makeover, cabello, maquillaje y vestuario y enseñarte cómo puedes vestirte cómoda porque no tienes que cambiar tu estilo. Ok. Pero apropiado para ti. ¿Te parece? Ok. Vamos entonces, termina lo que estabas haciendo y nos estamos a conversar un ratito. Ok. Ahora estamos aquí con Davey. Davey es la que tiene el makeover hoy y que trabaja en Make-A-Wish o Pide un Deseo Panamá. Cuéntame un poquito de qué se trata Pide un Deseo Make-A-Wish. La fundación, la misión de la fundación es conceder deseos a niños con enfermedades que amenazan sus vidas para darles alegría, fortaleza y esperanza. Todos los días son diferentes. Yo estoy aquí de 9 a 5. Soy asistente administrativa, trabajo más en la parte administrativa de la fundación. ¿Y qué tipo de deseos se le concedan a los niños? Por ejemplo, querer ir, conocer, tener o ser. Si quieren conocer a una personalidad, querer ser. Si quieren ser policía, quieren ser bombero, quieren ser cantante. Querer tener es, por ejemplo, tener una cama, tener una bicicleta. Querer ir, ir a algún país, a otro país, ir a Disney. Y bueno, tienen 20 años de estar en Panamá y bueno, 35 años de estar en el mundo entero. Y me creo que han conseguido muchísimos deseos entonces a niños y bueno, pueden donar, como tú dices, donar tanto su tiempo como dinero y también obviamente deseos para los niños. Y hoy entonces vamos donándole a Teddy por su trabajo un make-over. Bueno, de aquí entonces nos vamos a ir a ver tu vestuario. Vamos a verte un cambio de look en tu vestuario y nos va a hablar un poquito acerca de un momento importante en tu vida que fue cuando bajaste peso y tuviste tu operación. Así que vamos a conocer cómo fue todo eso, cómo fue todo ese cambio y vamos a ver entonces qué es lo que te queda bonito. Aquí en Reboviendo el Baúl vamos a ver con Debbie diferentes opciones que ella puede tener para su nuevo guardarropa. Es genial porque nos contó que le encantaría vestirse todos los días de un look poemio. ¿Y por qué no? Aquí vamos a medirle vestidos, falas, vestidos cortos, vestidos largos, tops con mucho color, accesorios con mucho color para que tenga un guardarropa completamente nuevo. Estamos aquí entonces con Debbie. Debbie cuéntame un poquito acerca del cambio que tuviste en tu vida hace un tiempito. Yo pesaba casi 300 libras y un grupo de amigas muy bien intencionadas decidieron que ellas iban a cambiar mi vida. Que yo necesitaba un cambio y que yo necesitaba, no sé si por belleza, por salud, que yo necesitaba hacerme el bypass gástrico y bajar de peso porque hasta este momento ninguna otra dieta o tratamiento había funcionado. Entonces me regalaron el bypass gástrico que me lo hice en septiembre del 2014. Me hace 100 libras en seis meses. Sí, el cambio fue todo un cambio de... Es emocional también, no solamente físico, claro. Por eso te cambia la vida. Pero para mí fue como... Caminar, hacer cualquier tipo de ejercicio, no te cansas tanto. Exacto, todo eso. Y bueno, igual que obviamente era para salud, también era para una cuestión física y todo lo que es moda también es para eso. O sea, cuando te pruebas algo que te queda bonito, que el color te resalta, que te moldea el cuerpo, tú te sientes bien contigo misma y eso es lo más importante a la hora de salir. La ropa no solamente es para cubrirnos, sino también para vernos mejor. Igual que el maquillaje está también para eso, el corte de cabello también. Cada persona es completamente diferente y hoy vamos a ver entonces opciones de ropa que son las ideales para ti, para tu tipo de cuerpo, para acentuar tu cintura, para acentuar tus curvas, que es lo que tienes que acentuar siempre en realidad. Todo depende, pero cada una persona es diferente. Y con colores que yo pienso, todavía no hemos hecho la colorimetría, pero yo pienso que tú eres tonos fríos, que son tonos que te gusta el negro, que te gusta el blanco, colores fuertes, te gustan también los colores en general, no tienes miedo a los colores, pero no tanto cálida, sino un poquito más frío. Aunque yo pienso que en verdad pueden quedarte muchos colores diferentes. Pero bueno, eso ya lo vamos viendo cuando te lo pones, cómo te sientes tú. También asumo que eres frío, porque viste que te gustan los accesorios plateados y eso automáticamente dice más o menos qué tonos te gustan. De todas maneras, eso lo vamos a ver más adelante con tu cambio de look del cabello. Al igual que vamos a ver al final qué es lo que vas a escoger, pero entonces vamos a probarnos ropita y ver qué es lo que te queda bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te sientes tú? Bien, pero extraña. ¿Por qué extraña? No sé por qué. No estás acostumbrada a verte tan glamurosa. Sí, sí. No es algo que hubiera escogido yo para mí, pero me queda bien. Te queda súper. O sea, lo que me gusta es que sigue siendo ancho, o sea, que te sientes cómoda. O sea, no es algo que está súper pegado, pero igual acentúa tus curvas. O sea, te ves, o sea, se te ve el cuerpo. No tienes algo súper ancho. Las proporciones también. El t-shirt que tenías puesto antes es sumamente largo. Se te ve las piernas mucho más cortas que el torso. No tiene forma. Las rayas verticales no son muy favorecedoras. Entonces, la diferencia es increíble. Y este pantalón es full bohemio, como este que te gustaba. Digo, lo chévere es que este es un pantalón que puedes utilizar con un t-shirt, con un saco, con una camisa, de botones, o sea, con diferentes cosas. Y también el top lo puedes utilizar con una falda, con una falda más formal, con más informal. Todo depende. Es perfecto para tu trabajo. Y también el pantalón, como es una seda, va para la noche también. Te lo puedes poner cuando con brillo en la noche. El top, la forma me parece excepcional. Muy linda las mangas. Como tienen las mangas así anchas, hasta se ve la cintura más pequeña. Vamos a probar otras para ver cómo vas cambiando. Más adelante, la segunda parte desde Revolviendo el Baúl. A regresar, la primera parte desde Ice Blume y también la segunda parte desde Revolviendo el Baúl. A continuación, conozcamos qué colores le quedan bien a Debbie. Y bueno, hemos llegado a la parte del cambio de look de cabello y de maquillaje aquí en Ice Blume con los chicos de Ice Blume. Súper chévere. Vamos primero a hacerle la colorimetría para ver qué tonos te quedan bien. Espero que sea fría como habíamos hablado. Yo pienso que sí, pero vamos a ver qué pasa. Y también obviamente todo lo que es el cabello y el color, que vamos a hacerle un cambio radical. ¿No? La idea es que te veas súper jovial como tú eres y te sientas jovial y que puedas tener ese look bohemio que te gusta. Debbie dice que ella se sabe maquillar porque no le gusta. Yo pienso que deberíamos mostrarle un maquillaje que ella puede utilizar todos los días, que sea fácil, que no sea muy pesado. ¿No? No, y tip más que todo para maquillajes con lente que siempre tiene, hay como ciertas características o ciertas cosas que has de tomar en cuenta a la hora de maquillarte y que te van a servir para siempre. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar a ver qué cambia. Vamos primero con Giro a ver entonces los colores que le quedan bien. Ok, Debbie, vamos a hacerte una prueba de colorimetría. ¿En qué consiste la prueba de colorimetría? Esta es una prueba que va a arrojar o va a tener como resultado una paleta de colores que son las que te van a funcionar para tu maquillaje, para tu vestuario, para tus accesorios. Esos colores van a ser los que te van a potenciar y los que te van a ayudar a resaltar tus rasgos, ¿ok? Yo voy a ir poniendo pañuelos cerca de tu rostro, ¿verdad? Tú no me vas a decir si ese color te gusta, sino cómo te sientes con ese color. Cuál es, digamos, tu sentimiento cuando tienes ese color cerca, ¿ok? Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un color muy básico, como es el blanco. Nada, no te... No. Ok. ¿Te sientes...? Siempre me ha gustado vestirme. Ok, ¿te sientes bien con él? No, no. Negro es un color que me da seguridad. Es un color que cuando no sé qué ponerme, busco negro. Este me hace feliz. Ajá. Este es mi color favorito para ponerme ropa cuando me la pongo con negro. Oh. Yo no le hice mucho caso a lo que me dijiste. Ajá. Le presté más atención a tu cara, a tu reacción con los colores. Ok. Y reaccionaste... Exacto. Con esto reaccionaste positivamente. Entonces, bueno, definitivamente eres una persona fría, pero eso no quiere decir que eres de sentimientos fríos, sino que de la gama cromática, según el círculo cromático, tus colores son los fríos. Ahora vamos a hacer otra parte del análisis que es si tus colores son los fuertes, los saturados, los intensos, o si más bien tus colores funcionan más con oscuros o con claros. Definitivamente funcionaste mejor con los tonos en su estado natural y los vibrantes. Sí. O sea, eso quiere decir que eres una persona fría, pero de colores intensos. Sí. Eso dentro del estudio de colorimetría se llama personas inviarnos. Ok. Entonces, tú eres una persona tipo invierno, o sea que tus colores siempre son fríos e intensos. Entonces ya sabes que cuando quieras resaltar, cuando quieras ponerte algo que te quieras sentir segura, ya sabes que toda la gama fría y saturados y oscuros, esos son los que te van a funcionar. Más adelante, el final de su cambio de look de cabello y maquillaje. Me encanta. Mira que esto es un tono interesante, porque esto es un naranja, que por si los naranjas no son tonos fríos, pero este es un naranja oscuro, un naranja que cae entre lo cálido y lo frío y la verdad es que me fascina cómo se te ve. O sea, es increíble el cambio con el otro outfit que era oscuro, cómo te iluminó la cara por completo. Y me encanta que, o sea, tú me decías que no te gustan las cosas, pantalón, mira las piernas que tienes, mira el cuerpazo que se te ve con eso. Esto lo puedes utilizar con pantalón también, un pantalón skinny, un jeans, pero también te lo puedes poner solo como un vestido. Te pusimos este collar porque le da una vida increíble. Y eso, obviamente, lo puedes usar con muchas otras cosas. O sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esto de aquí porque obviamente esto acentúa la cintura, que es lo que hablábamos que era lo más importante. Te ve la cintura, te ve la espalda, te ve la cadera, te ve el busto y de esa manera entonces tienes un cuerpo mucho más femenino. Bueno, puedes poner el tercer outfit. O sea, lo curioso es que no estás sintiendo la cintura como habíamos dicho, pero como tienes esta espalda así, los hombros afuera, automáticamente dan una sensación de que tienes la cintura obviamente más chica y la cadera más chica. Y de esa manera se te ve mucho más curvilíneo y te ves súper bien. Aparte no te aprieta por ningún lado, o sea que es sumamente favorecedor. Y bueno, a mí me encantaría ponerte este collar que a mí me fascina. Lo que crea esto es una sensación obviamente más vertical. Entonces te hace ver que el enfoque sea aquí, te hace ver más, inclusive los hombros más amplios. Como te digo, te puedes sacar el collar. Inclusive, inclusive el collar pareciera que fuera parte del vestido en cierto momento. Si te lo sacas se convierte en otro vestido completamente diferente. Te puedes poner una correa si quieres acentuar más la cintura, te puedes poner un saco. Te puedes inclusive, a mí me gusta ponerme inclusive a veces camisas. Si vas a un lugar donde hace frío o tienes que tener las mangas, mangas por una cuestión de recato. Te puedes poner una camisa por abajo con el cuello salido, así amarradito y la camisa hasta acá. Puedes jugar de muchas maneras diferentes. Más adelante, más looks desde Removiendo el Baúl. Y pensando un poco en el día a día de Debbie como administrativa de Make-A-Wish, quise investigar un poquito acerca de productos que pueden hacer nuestra oficina muchísimo más divertida, nuestro día a día mucho más divertido. Y también de paso, ver qué hay para el Back to School. Y qué mejor lugar que Gipsy Things en Multiplaza. Veamos. ¡Suscríbete al canal! No se vayan, que al regresar vamos a conocer el look final de Debbie. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, entonces, vamos por el outfit número 4. ¡El ganador! ¡Mira esos escotes! Me encanta, vestido largo, bohemio, sé que me has dicho que no te fascinaba tanto el color pastel, pero a mí me gusta mucho como se te vea. Ahora, sí tendrás que usar un poquito de maquillaje. Quizás un lipstick o algo para resaltar un poco los colores, pero mira, este material es súper, súper ligero. Es bastante informal también, yo creo que sí, es lo que puedes usar con flats para un domingo, puedes usar para la oficina inclusive con un saquito, si es que tienes que cubrirte un poquito, te pones un saquito, de los que te gustan así bien bohemios o si no un blazer, te puede funcionar para un evento también formal, te puedes poner un collar bien bonito y un peinado y un maquillaje y te funciona, o sea, es un vestido muy práctico. A mí me encanta como si te den esas mangas así porque tus hombros, tienes hombros bien bonitos, bien bonitos, porque son amplios y son, a mí me gustan, o sea, son para lucirlos. Y te queda bien de largo en verdad, capaz un poquito más cortito porque ahí tienes tacones, así que capaz un poquito más cortito o inclusive como que te queden con flats, después que se pueden ver los zapatos un poquito no pasa nada. Te queda un outfit más, vamos a ver un outfit más. A ver, entonces tenemos el último outfit que es del mismo material del otro vestido, que es súper cómodo y súper favorecedor, gente, el neopreno de ese estilo en verdad es súper favorecedor. Mucha gente le tiene miedo porque dice que se le pega, no, queda súper bonito puesto. Y mírate, me encanta cómo se te ve esa falda, te ve súper jovial, el color te queda espectacular y este top también, me encanta este detalle aquí y te hace ver otra vez los hombros que tienes muy lindos, te lo vas a ver más bonitos todavía. ¿Cómo te sientes tú? Muy bien. Muy bien. Me encanta. A mí me encanta. Esta no necesariamente acentúa la cintura, pero tiene una caída muy bonita y lo que me gusta son las mangas. Al tener las mangas más anchas, la cintura es más pequeña. ¿Pero es igual a su forma? Claro, porque haces forma acá abajo, la falda en A también te hace ver más forma, entonces automáticamente te da una forma súper bonita. Y bueno, lo que es chévere es ver que en Revolviendo el Baúl puedes encontrar cosas para todas las edades, para todas las tallas, en verdad hay que buscar. Aquí como hay tantos diseños diferentes, uno puede encontrar diferentes cosas y no asustarse cuando uno entra y ver los coloridos y verla, si no. En verdad creo que para todo tipo de gente en tu caso quedó perfecto porque como quiere empezar a sentirse un poco más bohemia, mucho más colorida, le queda súper bien. ¿Verdad? Sí. Muy feliz. Me alegro. Entonces aquí vamos a ver el cambio de su cabello y su maquillaje y vamos a ver allá qué he escogido entonces de ropa. Pues bueno, cuéntame un poco tu estilo. ¿Cómo usas tu pelo? ¿Cómo lo llevas? ¿Hace bloo o no hace bloo? ¿Hace plancha? ¿Qué es? ¿Cómo tú arreglas tu pelo? Me despierto en la mañana. Ajá. Me paso un cepillo. Ajá. Y me voy al trabajo. Ah, qué bueno. Sí. Ah, está bien. Tiene ondas naturales, ¿verdad? Estas. Ah, ok. Pero se forman más cuando porque normalmente... Sí. ¿Te gusta? Ajá. Tú eres estilo más bohemio, ¿no? Por ahí. Sí. Ok. Yo me parece para ti es muy bueno vamos a hacer un bob corto. Ajá. Hasta aquí. Ok. Porque yo creo que para tu cuerpo, para tu tipo, necesita volumen. Sí. Y eso es volumen, pero es como una... es muy cuadrado. No tiene forma. No tiene forma. No tiene forma. No tiene forma. Entonces el color, como tú eres una persona que es colores frías, vamos a poner un rojo más oscuro, un rojo intenso oscuro en el rubio oscuro, ¿no? O sea, se va a ver bien bonito. Sí. 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 el cabello corto ya no me lo voy a dejar crecer más me encanta este look así todo alborotado me encanta le encanta porque nos vamos manejando y tú dijiste ay a mí me encanta ese como tal chico que estaba por la calle con el cabello así alborotado más o menos mismo corte así fue pura casualidad porque el prince no lo llevó a ver y no dijimos nada así que de casualidad estabas viendo el futuro exacto como te ibas a ver tú y bueno la ropa dijo que es una frío pero es un frío más verano pero igual queda lindo porque con el tono de cabello se le saltan mucho los tonos de la piel natural se ve más los labios rosa fuerte que es su tono hace juego con el vestuario y el secado de ploa es con tu mano nada cetillo nada bomba inclusive puede salir de su casa sin secarse o sea puede ponerse mousse y sale por la calle súper natural y bueno el cabello corto se ver más alta también el cuello que eso es muy importante mi gracias chicos una vez más yo sé la que menos ha hecho y la verdad es que estoy súper contenta y había poder trabajar y ayudar a esos niños estar súper contenta todos los días que es lo importante bueno esto ha sido todo con nuestro programa de hoy mi nombre es debi y en una próxima edición de panama y